Presenciamos una masterclass increíble entre Suiza y Escocia, el peor partido de este Eurocopa. El mismo tiempo, tuvimos un muy buen partido de Alemania. Creo que Alemania estuvo bastante bien. Opinión de Alemania, Alemania quedará candidato después del partido de hoy, viendo que el Suiza-Escocia fue una basurota, que ahora hablaremos poco. Pero Alemania, quedará candidato, ya es masterclass de Alemania, Nagelsmann campeón obviamente para este Eurocopa, o que eso. Hubo raro pero ganó, de acuerdo Edithu, pero yo creo que eso también fue un poco el primer partido. El primer partido, en la primera parte lo resolvió. Mi Escocia natal, básicamente abrió las patas y no pasó absolutamente nada más. Pero ahí en fuera, yo creo que el primer partido lo resuelve fácil. El segundo partido es un poquito más complicado, porque Hungría lo que defendió un poco mejor, fue a presionar un poquito mejor, pero nada del otro mundo. En general, estoy de acuerdo, Piktomi, Gundogan. El buen Gundogan. Qué partido de Gundogan. Y qué buena Eurocopa lleva el cabrón. Qué buena Eurocopa de Gundogan, la verdad. Qué buena Eurocopa. Ese partido tan asqueroso que se mandó Sané contra Escocia. Sí, también Sané. Es que a ver, de Alemania yo solo tengo una duda, no respecto a fase de grupos que ya está clasificada, pero ya en octavos, cuartos, semifinales, hasta donde lleguen, güey. Es que no me imagino un partido en el que esté complicado contra una España, contra Italia, contra Francia, etc. Contra Bélgica incluso. Pero, güey, que metas a Sané. ¿Qué partido te va a poder resolver Sané si entra en el segundo tiempo? ¿Cómo que es que entró Fjuric? Más o menos, al final Fjuric es un tipo de mucha rotación. No creo que juegue mucho. No creo que juegue en partidos más importantes de que sean fase de grupos. Lo que falló Havertz. Havertz no me gustó. O sea, creo que el peor del ataque fue Wiertz, que no está teniendo su Eurocopa perfecta. Creo que es buena, pero también hay que considerar que el tipo acabó lesionado la temporada con el Everkusen. Havertz me gusta. Creo que el tipo, sin él, no se entiende la forma de jugar, sobre todo de Gundogan y de Musiala. Creo que si jugaran siempre con Fulcru, jugarían diferente y no creo que jugaran también los media puntas. Pero quien hace la magia es Musiala, en menor medida Wiertz, pero quien junta todo es Gundogan. El partido de Gundogan fue chulote, güey. Gol y asistencia. El tipo sabe por dónde moverse. El tipo tiene cosas. El tipo tiene bastantes cosas y lo está demostrando. Cuando lo ponían de medio centro, no tiene mucho sentido y ya vi por qué. Imagino que Flick está notando. Diciendo, oye, hay que poner a Gundogan en la media punta. Por lo tanto, ¿dónde pones a Pedri? Sepa Dios. Pero Gundogan en la media punta. El desmarque que tuvo Havertz fue muy bueno. Falló la definición. Sí, pero Havertz está haciendo buenos movimientos. Havertz creo que tiene ciertas cosas. Y están bien. Brandt no va a jugar casi nada. Brandt no va a jugar casi nada. A pesar, o sea, Brandt ni fue ahora que estoy pensando. Brandt ni fue a la convocatoria. La temporada es mal. En la ambulancia. No sé, güey. Pero luego, Pedri en la ambulancia. Luego en la defensa, Ty y Rudiger estuvieron mejores que otros amistosos que han jugado con Nagelsmann. El que me gustó fue Mittelstadt, que dio asistencia en el segundo gol a Gundogan. Un centro que pensé que iba al segundo palo ahí como pendejo, pero no. Mittelstadt levantó la cabeza. Primpong aprende. Y metió un pase bastante bueno para que Gundogan nada más la empujara de forma muy buena. Habla de Antonio. El buen Antonio Cruz intentó 131 pases y completó 124. Antonio Cruz falló 7 pases. Estamos hablando del declive, del final, de la mentira de Antonio Cruz. Ya no hay más Antonio Cruz. Ya no hay nada por lo que pelear. Ya está totalmente acabado. Entiendo totalmente que se retire porque no puedes fallar 7 pases. No puedes fallar 7 pases de 131. Ya no estás. 95% de acierto en pase otra vez de este güey. Y se animó a hacer un tiro fuera del área. Se lo paró el... Se lo paró Gulaxi. Pero es que el tipo maneja como quiere. Como quiere todo. 147 toques de pelota. 31 pases en el último tercio. 3 de 4 tiros largos precisos. Es impresionante. Y en defensa, 2 duelos y 2 duelos ganados, güey. Pero completamente brutal lo de este tipo. Es increíble. Andrik otra vez. Honor a la Eurocopa que está haciendo Andrik. Honor a la Eurocopa. Honor a la Eurocopa que está haciendo Andrik. Teniendo en cuenta que Cruz es como un tercer central con la pelota. Y Andrik es el único medio centro, por así decirlo. Gran temporada el de Leverkusen-Kimmich. Bueno, bien. Y luego Müller. Digo Müller. Neuer. La cabra Neuer. Qué partido, amor, cabrón. La parada que tiene sobre todo a Soboslai. Que sí estoy de acuerdo que el equipo no la acompaña. Soboslai estuvo muy bien. Pero Neuer. Además, para esa y luego tras dos. Al segundo 10, Hungría tiene una clarísima. Pero clarísima, clarísima. Que si no es por Neuer, esa va para adentro y adiós. Y sí, o sea. En el primer tiempo, tienen más del 70%. Pero aún así, los dos tienen los mismos tiros a puerta. Tres cada uno. En el segundo tiempo, ya la cosa cambia. Hungría solo tiene 33% y solo un tiro a puerta. Pero creo que Hungría les generó más daño. Sigo queriendo ver a Alemania contra una candidata. A ver a qué va a intentar jugar. Ahí sí lo que va a hacer así. Pero en general, muy, muy, muy bien. No se enojetes. No se enojetes, güey. De vendedor de Bonnay. Tema Alemania. ¿En qué nivel de favorito lo ponen? Porque yo creo que inflaron mucho el partido de España. Sobre todo porque fue contra una Croacia que ya demostró en la segunda jornada que no está bien. Creo que a España le están subiendo demasiado y a ver qué pasa mañana con Italia. Creo que a Italia le puede pegar una buena. Pero a Alemania, yo sigo poniendo a Francia arriba. Creo que a Francia la demeritan porque no juega lindo. Pero es que a Inglaterra tampoco. Y son dos selecciones que vienen de ganar un mundial. Quedar su campeón en otro. Y de quedar su campeón en una Eurocopa. Y quedar cuarto en otro mundial. O sea, son las que tienen mejores resultados. Tienen mejor plantilla. Pueden jugar más bonito. Claro que sí. Obviamente. Pero jugar bonito es opcional. Tienen que ser eficientes. Y creo que Alemania en algún partido puede ser muy espectacular. Muy atractivo. Pero que va a ser poco eficiente. Por ejemplo, Alemania se adelantó. Y lo que hizo fue seguir atacando. Buscar el segundo de forma rápida. Francia se adelanta. Entrega la pelota. Y juega al contragolpe. Inglaterra con Southgate lo mismo. Creo que a favor de Nagelsmann. Está bien que seas un poco más propositivo. Pero creo que eso te puede salir en contra. Los jugadores del City jugaron mal fuera del City. No, Akanji jugó muy bien. En el partido contra Escocia. Y Akanji creo que es de excepción. Pero sí. Los Leverkusen sí están jugando mejor. Ta, Birx, Andrik, Xhaka, Schick, no. Y no me acuerdo qué más. Alemania 1, 2 Francia, 3 Escocia. Yo Alemania lo pondría tercero. Ahora mismo lo tercero sería Alemania. Para mí estaría Alemania, digo, Francia, Inglaterra, Alemania. Portugal. ¿Sabes qué creo que pasa con Portugal? Que creo que no sabe jugar a algo diferente. Creo que Portugal cuando le quitas espacios como fue ayer a República Checa. Creo que ahí te jodes mucho. Entonces Portugal yo le pondría quizás cuarto o quinto. Quizás cuarto. Alemania tercero, Inglaterra segundo, Francia primero. Y quinto pues España o Italia. Por ponerte alguno. Pero Alemania le queda un partido contra Suiza. Donde yo creo que quizás juegan algunos suplentes. Y si no me equivoco, Alemania se cruzaría contra el segundo de el grupo B. Un grupo B conformado por España, Italia, Albania y Croacia. Es muy probable, yo creo que va a quedar Italia primero. Conforme están viendo los partidos. Es muy probable que tengamos un España-Alemania en octavos de final. Y ahí República Checa, Fútbol Martí, es probable. Puede ser. Pero ahí puede ser diferente. Y ahora pasamos rápido al partido del siglo. Suiza-Escosia, güey. Suiza-Escosia. Güey, mi Escocia natal juega de la chingada. Dicho mal y pronto, juega muy mal, güey. Son tipos que cuando les das la pelota no tienen ni idea qué hacer. Es impresionante. Luego también tuvimos la suerte de que Endoye no nos vacunó. Porque sí estuvo muy fallón. El delantero del Boloña. Bueno, que es extremo en el Boloña, pero sí. Pero sí estuvo muy bien Endoye. Estuvo bastante, bastante bien. Habían puesto... Pusieron una delantera diferente porque en el primer partido jugó Vargas. Jugó Endoye, pero no jugó Shaqiri. Y en el segundo sí jugó Shaqiri. Y fue el que caza el gol. Un error imperdonable del carrilero escocés. Que es este... Rairston. Rairston. Como te llames, güey. Pero... Es su clasificación al Euro después de estos dos partidos de Eurocopa. Nada que ver. Sí, pero... Yo confié. Confié en Escocia. Lo puse en semifinales. Eliminando a Italia y a Inglaterra. Qué necesidad... Qué necesidad tenía de hacer eso, güey. Absolutamente ninguna necesidad de hacer esa madre. Por cierto. No, ¿cuándo dije que México eliminaba a Argentina? Ay, güey. Si hubiera jugado a Edson Álvarez, sí. Si hubiera jugado... Edson Álvarez. Completamente de acuerdo. De verdad. Hay pocas cosas... Eh... Hay pocas cosas más... Asquerosas que haya visto en este Eurocopa. Creo que es el peor partido sin ninguna duda. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que Escocia todavía tiene oportunidades de pasar, güey. Será épico. Escocia proveerá. La Albón y Gamaguín la traerá a casa. ¿Por qué? Atención. Atención. Que el pueblo se ponga de pie. Grupo A. Alemania, 6 puntos. Ya está en octavos. No hay nada que hacer. Diferencia de goles de más 6. Suiza. Segundo lugar. 4 puntos. Victoria contra Hungría. Y empate contra Escocia. Diferencia de goles de 4 puntos. De 2. Aquí viene lo complicado, güey. Escocia. Tercero. 1 punto. Alemania se los empotró. Pero empataron contra Suiza. Puntito inteligente. Próximo rival, Hungría. Que es última. Con 2 partidos, 2 derrotas. Y que tienen menos 4 de diferencia de goles. Ambos. ¿Cuál es la esperanza, güey? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está a lo que nos podemos agarrar si queremos ser felices? Pues mira. El próximo partido. Es un apasionante Escocia-Hungría. Dependemos de nosotros mismos. Si Escocia le gana a Hungría, se va con 4 puntos. Es muy complicado. O mejor dicho, es muy fácil que haya dos equipos que sean terceros lugares que no tengan 4 puntos. Pero este mismo argumento es también a favor de Hungría. Si a Hungría se le ocurre ganar contra Escocia, cagamos. De una forma impresionante. Y ahí se acabó el suelo. Por lo tanto, ¿hay fe? Lo digo sí. Escocia no sé si puede pasar de mejor tercero. No importa. Tenemos en cuenta que algún tercer lugar se ha goleado por alguien más. Se puede, güey. Se puede. Por favor, güey. Se puede. Yo confío. Yo confío. Se tiene que poder. Se tiene que poder porque si no, estamos poderosos. Mira. Mira, 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 mira. Ahora mismo hay esperanza. Ahora mismo hay esperanza. Mira. La lista de los terceros lugares. Lista de terceros lugares. ¿Dónde está Escocia? ¿Dónde está? ¿Dónde está Escocia? Tercer mejor tercer lugar. Con un puntito. Eslovenia y Albania. Un punto igual. Polonia, Chequia, Bélgica. Cero puntos. Que se lo lleva una jornada, es verdad. Pero se confía, güey. Se confía. Se va a poder. Pero mira los partidos jugados. Da igual. Da exactamente igual. Da igual. Se confía. Escocia estará aquí en la tercera jornada. Se confía, güey. Se confía. Mira. Es más. Te voy a decir los terceros lugares que se van a quedar fuera. Albania y Croacia. O sea, quedan terceros lugares con un punto. ¿Se quedan fuera? Y yo creo que... Chequia o Georgia. Se quedan terceros con un punto. Y con eso. Y con eso ya está. Hungría... ¿Y si Hungría le gana Escocia? Si Hungría le gana Escocia. Ya se nos acaba todo. Se nos acaba absolutamente todo. Y todo se nos va la mierda.